Che, vamos con Campilia ¿Está Edison? ¿Está? ¿No atiende? ¿Te corta? Bueno, vamos con la presentación Hola, hola, soy Nina del tubo Los Pacianderos Y yo también escucho a Edison Campilia Es el presentador de la Ronda Unidia Queridos amigos, muy buenos días Estamos muy sumamente escuchados De gran categoría Es su director en Rocapix Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo Los Pacianderos Y es para saludar a la familia Edison Campilia, el animador de la familia Yo soy Héctor Perry Yo también escucho a Edison Campilia El presentador de la familia El que le está hablando es Roberto Tapablanca Y para el amigo Edison Campilia El presentador de la familia Dios te bendiga Gracias Edison Con ustedes, Edison Campilia El presentador de la familia La columna del carnaval Llegó Edison Campilia Edison Campilia, sí señor El presentador de la familia Humor, pica, esto brindará Y todo el año es carnaval Edison Campilia, sí señor El presentador de la familia ¿Sabes cómo le dicen a tu mamá? Humor, pica, esto brindará Y todo el año es carnaval ¿Qué es esto? Ocho del momo canta una dama Mirá Qué lindo, che Seguro Qué placer Qué placer es recibir a un compañero Que tiene una ex mujer A la que le dicen madera verde Porque la serruchan con fuerza Ah, bueno, bueno Libianito, Colimane ¿Cómo andás viejo? Libianito Libio Libio Timorato ¿Qué te pasó? ¿Querés arrancar de nuevo? No, pero está lindo este ¿Cómo andás, nena llorona? ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Le dicen nena llorona Mirá, ¿por qué? Porque se calma con la muñeca Hay uno parecido que úlcera Se cura con leche Exacto No, está lindo el de tu germo Que le dicen Mirta Legrán Porque nunca comió con el marido No es lo mismo No es lo mismo Tenés que decirle a la yozapa Que antes de chuparte la chupa ¿Cómo está la yozapa? Bien, papá ¿Qué de tu vida? ¿Qué te doy el otro? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que querés ensuciar No, pero pará vos ¿Y la manteca? ¡Oh, bueno! Pero mirá Yo no tengo nada que ver Y yo me enteré que estuvieron con el brisco Ahí No, 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 no Estaba con unos nervios bárbaros La niñita se lo barrió Porque claro Él pierde la conciencia Ahí llega un momento de la noche Él pierde la conciencia No sabe si está comiendo una muzarela Tomando un vaso whisky O cogiendo ese trato Lo mismo A él tenía miedo que lo nombraran a él O a un amigo suyo Me parece Porque lo fletó La fletó La fletó Viste, rápido A mí yo no pude escuchar Porque yo no No tengo FM Viste, tengo M nomás Y para seguir queriendo M No seas malo Seguro él Sí, no tengo Pero ¿Para qué voy a tener? No escucho Es como Yo qué sé Para que vos tengas tele ¿Para qué vas a tener? Si no No podés ni mirar nada ¿Qué novedades tenés del carnaval 2014? Ninguna Ya me escuchaste Y le... Y... Mirá que el periodo de pases ya arrancó ¿Eh? Mirá que el periodo... ¿Qué es? El periodo de pases ya arrancó Tenemos confirmado... ¿Qué no sé de los altimantes? ¿Sabés cuál es la novedad que tengo para darse del carnaval? Tenemos confirmado que Pablo Aguirre Sábal Arregló con asaltantes con patentes Y bueno Con esto del porro debe estar chocho A ese no le... No le debe importar nada De la murga que salga Ni cuenta se va a dar Si total es lo mismo Aparte hay que ver si llega a febrero, ¿no? Porque es un pichicome Es un indigente Yo la última vez que lo vi Le faltaba tener un perro al lado La verdad Ahora se cortó el pelo Y tiene una colita Ahí... Una cosa muy rara Hoy nos dejó una picada Acá con maní Con paliché Le habrán cortado el pelo En el loquero Porque ya debe estar internado Pero parate Tengo una novedad ¿Vos querés una novedad del carnaval? Si Tengo una novedad del carnaval A ver Pero esto es... La verdad Después de... Del debut del Masi Que cuando el Masi la puso por primera vez Que yo estaba preocupado Que fuera puto, ¿viste? Ya tenía cinco años Y nunca había cogido, ¿viste? Animal Cinco años Un niño Mire que va a ir preso No repita esto No, claro Pero ya le salía el lápiz del labio Con la bucea Está, está, está Hoy lo llamamos con tiempo Nos quedan como diez minutos No la pude A los cinco se tocan Y se les forma como un lapicito Le sale la cabecita para afuera Y una agüita de arroz Una agüita de paño Le sale por la cabeza a la chota Muchachos Yo me voy a retirar del estudio Esto es aberrante Y no la había puesto Y me tenía preocupado Porque aparte ¿Qué pasa? Este compadre Él es de chico Que nunca le conté Él de chico ¿Vos sabés de quién era mi amigo El Masi de Puri? ¿De quién? De Johnny Ah, de Johnny De Johnny ¿De Johnny Jim? De Johnny Jim Que está ahí ¿Qué hacían? Y yo, claro Johnny a los cinco años Ya se llegaba a meter De a tres pijaras Ah Y siento nuestro mundo Era mi amigo Pará, pará, pará Yo creo que me voy a ir Porque no quiero que En un lugar donde yo estoy al aire Un tipo siga diciendo Estas barbaridades ¿Vos te arreglás solo Hasta las seis hablando? ¿Yo? Sí No, no, que es peor ¿Eh? No, no ¿Te arreglás solo? Yo no tengo ningún problema Puedo hablarte de la historia de Johnny Es muy triste ¿Por qué yo solo? Yo no fui el de la idea Es muy triste Porque yo no sé Y ustedes saben Decirle al de los caseros Que pongan música triste Triste Música Música triste Porque esto a cáncer Entre los otros ¿Viste? Porque no No está buena la historia Para reírse ¿Viste? Ustedes saben Que él Que él está ahí Por Por una beca ¿No? Esto no es triste No me diga algunos audios Ya te busco algo Capilla No Uno Cacete Y yo que sé Jorge Nacer Algo triste Él está ahí Por una beca Porque En la radio No 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 se sabe No está muy A la luz Él es hijo de Winchester No Pero pará Vos tenés toda la información Como para confirmar esto Johnny es hijo de Winchester Winchester Ahora está Él ya formalizó con Silky ¿Viste? Pero estás tirando caca Para todos lados Controlate Animal Ah Y las cobro Sí Antes Winchester Era muy Muy salidor ¿Viste? Era Era fatal ¿Viste? Aparte En la época Es un Zoom Tenían un Un cuartito Ahí ¿Viste? Que Que bueno Que ahí Hacían chanchada Bárbara ¿Viste? Ahí nace El Botija de Salto Nació ahí también ¿Alvarito? Claro La Bueno El También El hijo No reconocido De Pepo ¿Viste? Pa Acó Un Zoom Vieron en el mismo edificio Estás desnudando Una historia De la radio Que yo no la conocía ¿No? Yo si quieren un día Les cuento Bien Bien La interna Ya igual tiraste cosas Muy fuertes ¿No? Bueno Pero después No me gusta No me gusta Suciar gente Sin tener pruebas Pero ya las tené Las pruebas De todo esto Que dijiste Me quedé Muy contento Muchacho de Salto Está saliendo En un reclamo Y la insisten Parece que bajó Que bajó 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 Y todo Porque él Estuvo Muy deprimido Se fue a Miami A ponérse las tetas Y todo ¿Viste? Y él Ahora Se lo ven Le insisten No entiendo nada Ya Tienen 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 Internet ¿Por qué no suben En la página Ustedes Reclamen Le insisten Que aparece Albarito Pinto Pero es un parecido No es Albarito Te lo aviso Es parecido Albarito Pero no es Bueno Ponele Ponele Y En esta botija De la pizza Él Él Hijo No reconocido Winchester Entonces Winchester Para averbergarlo Más o menos Lo llevó ahí A trabajar A la radio Lo tiene viviendo ahí Él vive en un sótano Ahí Una especie De alcantarilla Ahora por suerte Ya más o menos Le mejoró las condiciones Está ganando 1400 pesos Y tal Por lo menos Tira Un tique alimentación A dos meses Vos Escuchame una cosa Es parte Es muy amargo El final del programa También así Estás contando Estás contando Cosas de estos botijas Que capaz Ellos no quieren Que se sepan Tengo Una buena noticia La otra Me la guardo Para la semana que viene ¿Qué tenés? No guardes Tira toda hora Si querés No, ya estamos Sobre la hora Estamos en condiciones De afirmar Que Se han vuelto A juntar Han volvido A Rubén En un estudio ¿Eh? Vuelto Han vuelto Bueno, no sé En un estudio A grabar Después De más Ya hacía Como No sé cuánto Tres Que no Grababan Y está En los próximos meses El próximo A editar El disco Nuevo Contamos Tema nuevo Creo que no tienen Pero Harían una versión De los clásicos Los ocho de Momo Pupa Que lindo Che Que buena Entonces Hace cuánto Que no sacaban Un disco Bueno Un disco Nunca habían llegado A sacar ¿Cómo no? Si yo tengo Disco de los ocho De Momo en casa ¿Pero de los de Puba? No, no Tengo CD Ah, bueno No, no sé No sé Pero ahora Se volvieron A dormir Y van a sacar Un disco Con una integración Nueva Por lo que La información Que yo tengo Estarían llegando A ocho Serían ocho Que eso No se daba Desde una vuelta Que fueron a Deportes Totales En el ochenta y nueve Fueron de largo Después De un festival De Murga Fueron de largo Y cayeron Los ocho Imagínate Estaban parados Contra El sordo Américo González Que le daba hierba Y eso Estaban duros Ahí como una Y bueno Llegaron a cantar No, el sordo Américo es Signorelli Ese, ese El otro es Jever Américo González Bueno, se me mezcla El sordo Sordo que Hay muchas cosas Para hablar de él también ¿De Signorelli? Vos sabés ¿Eh? ¿Qué? Vos sabés bien ¿Qué sé bien yo? ¿Querés contarlo vos? No, lo cuento yo Américo tiene mil historias Porque es un tipo Con mucha vida Más de 40 años De vestuarista 70.000 entrevistas Todo ¿Eh? ¿Es una bomba Para tirar que? 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 No sé de qué hablás ¿Estás seguro? Es que yo tengo mala memoria, Edison Hablamos de eso Hablamos de eso Hablamos de la Yochapa Yo qué sé Vos hablás de lo que quieras Pero no sé ¿Querés contar la historia de la Yochapa? No, no Yo no sé a qué te referís ¿De cuál él sabe? Que a vos te iba a buscar la Yochapa Bueno, bueno Ay, ay, ay ¿Cómo se empieza a ensuciar? Yo no sé de qué hablás Que quedaba la pileta del baño toda manchada No, yo jamás hice Pará, pará Yo en la emisora jamás tuve relaciones con nadie, eh Nunca ¿Y con una payasa? Muy respetuoso Tampoco ¿Pero? ¿Eh? ¿Pero? ¿Sabés que le metés como un misterio a todo? Que hacés que la gente diga Uh, pará ¿Será verdad lo que dice? Pero te pasás mintiendo, loco Decime A ver si yo estoy mintiendo Vos Eh, Culín Maré ¿Alguna vez? Respondeme con la verdad ¿Mantuvies eres? ¿Eh? Eh, mantuviste Relaciones Eh, sensuales Con Una persona Con Una nariz colorada En la ñata ¿Eh? 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 Te cree que laburé en un circo Yo Eso es mentira Y aparte Si fuese verdad Es resorte de mi vida privada Apa, 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 apa Respondeme ¿Alguna vez Mantuviste Relaciones Carnales Con una yosapa? No Le sacaste los tiradores De todas maneras No estamos acá Para hablar de mi pasado Porque yo me acuerdo Que una vuelta Vos andabas con un dolor En la ingle Y andabas mostrando Que tenías machucada la ingle No, ¿qué decís? Y después contaste Que era por la nariz colorada No, pará, pará, pará Vos acá vivís Vos vivís diciendo cosas mías Como si me vieras Y vos nunca me ves Y creo que personalmente Los habremos saludado Dos o tres veces Me lo podés decir a mí Y al resto de la población Nunca nadie te ve ¿Quién te ve a vos? ¿Eh? ¿Quién te ve a vos? Nadie te ve En el noticiero En el noticiero Mucha gente No, estás loco No, no La verdad que ahí Son un mundo de gente Es el comentario En la semana Yo porque Sí porque me deja El programa que Que está antes Generalmente me deja La pantalla muy caliente La chuta caliente La semana que viene Quiero llamar a Marinette De vuelta ¿Se puede? No, dejala tranquila A Inés Martínez Por favor Disparate que le dijiste El otro día Me gustaría llamar a Marinette ¿Qué pasó? ¿Hay un gol? No sé, hay un gol Ah, pues lo hizo Ah, no Ni siquiera lo hizo Neymar Fabrega, no sé 6 a 0 Barcelona-Santo No le importa a nadie Pero acá Cuando hay gol Lo anuncia Lo que pasa Que es de Santos Para distraer el tema La insisten Que lo suba Que suba el reclamen Que le hizo Alá insisten Que adelgazó Purecito Tenía senos Y todo No reclamen Aparece con los senos Y todo Que lo suba Escuchame Edison, ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? El día de los Siris Cuando empezaron A dar los nombres De los nominados En personajes de radio Mostraron el Broly Un par de segundos ¿En serio? Capaz que después Tiene que llamar A algunas librerías A ver si eso Motivó Que levantara un poco La venta nefasta Que tuvo tu publicación ¿Te acordás? Hoy me llegó El reporte ¿Vos sabés? Ah, sí ¿Sabés cuántos ¿Cuántos Broly Se vinieron el mes pasado? Fue el más Chaucha Una tristeza El mes pasado A ver Pero al punto de decirle No, ni paso Porque me sale más caro De irme hasta ahí Una miseria ¿Sabés cuántos se vinieron? ¿Cuántos? Me daba lástima Yo que me reía Del puto Galeano Y todo eso 32 ¿Cuántos? ¿Escuchaste? No 32 32 en todo el país ¿No? 32 en todo el país En todo el mes Uno por día vendía Pero una desgracia Pero Lo que tenés que hacer Edson Yo creo que Hasta el manual De los ganadores Ese que escribió El tato del toto No, no falta ese respeto Escuchame una cosa A ese vendió más libros Yo pensé que me ibas a tirar Una cifra menor igual Porque de última 32 es un libro por día Está Es lamentable Pero Por lo menos Una persona por día Se molestó en comprarlo Cuando ya no haces publicidad El drole Pero apareció Cuando me dijeron a mí Que aparecieron los sirivos Acá repunta No, pero apareció en los sirios Y capaz que todavía Las consecuencias De esa aparición De un segundo Un segundo y medio No están todavía De repente Ah, campilla Tendríamos que darle más manija Porque se quedó Y yo mirá que ahí contaba Yo estaba teño Más o menos con lo del drole Y tiro Pero no No sé si te enterás tensado Yo viste que salen las votaciones De la gente Por categoría Ah, no, no sé Y ahí Y ahí En la única categoría Que había un error Tipográfico Era la de personaje en radio Y vos por ejemplo No estabas ni nombrado No figuraba No figuraba Ese es el culorroso de Vardesio Ese es el mamadera de Vardesio Estaba cagadito De que le cayera a la fiesta Sabiendo él en el estado que estaba Que yo le fuera Le fuera a la fiesta Y le prendiera fuego el salón Por la mierda que hizo Pero no seas mal perdedor Si hubieras ganado La fiesta esa Era la mejor del Uruguay Y como marchaste Fue una porquería Yo perdí Y calladito Aguanto Y mala suerte Hablando de jugadores Tengo una novedad Antes de la despedida Nos tenemos Que ir Llega a Miramar Misiones Un brasileño Llamado Bruno Tomá ¿El tuyo? ¿Tu choma? No, otro Este se llama Bruno Chocolate Bruno Chocolate Bruno Chocolate Llega a Miramar Misiones Andá a lavarse Julio La cantidad de trabujos Que ha dado Vardesio y doce negro Para llamarse Bruno Pará, pará Pero nos vamos Habrá sacado del chico Del chiquito Habrá sacado chocolate Viste cuando A mí una vuelta me pasó Yo te conté Que una vuelta La saqué Y yo le doy No, no, ya estaba Se acabó Se acabó Ya pasa Como Hasta la semana que viene Loco Y en la cabeza Y en la cabeza Un collar No, 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 no No, no